Música Les voy a enseñar a tomar de forma correcta la presión arterial. Primeramente, como ya les había hablado, el paciente tiene que cumplir ciertos requisitos. Estar cómodamente sentado, de cubito, o puede estar de cubito dorsal o supino, o sentado de esta manera. Como ustedes pueden ver, lo primero que debemos hacer es elegir el brazo donde vamos a tomar la presión arterial. De preferencia, debemos tomar en cuenta que el brazo donde se va a controlar la presión arterial debe estar libre, despejada de ropa, y de preferencia, hacer que estas superficies no hagan ninguna presión sobre el brazo. Para que el brazo se encuentre a la altura del corazón, vamos a utilizar una pequeña almohadita, o nos vamos a ayudar con algún cuaderno o libro que ustedes tengan a disposición. En el primer paso para controlar la presión arterial, primeramente, debo buscar el pulso de la arteria radial, que está localizado en el canal del brazo. Posteriormente, en otro video, les voy a enseñar a controlar el pulso de forma correcta. Una vez localizado el pulso de la arteria radial, voy a localizar el pulso de la arteria brachial profunda, que está localizado en el tercio inferior y borde interno del bíceps brachial. Un pequeño recurso que es muy útil es tomar en cuenta de que la arteria brachial profunda es una arteria profunda. Y para eso, y para volverla un poquito más superficial, debemos hacer una hiperextensión del brazo, fíjense ustedes, vamos a hacer que no esté nada flexionada, que esté hiperextendida, y localizar en ese segmento. Esa es una forma rápida y efectiva de localizar el pulso de la arteria brachial o humeral profunda. Una vez localizado este pulso, voy a memorizar el punto donde he encontrado el pulso de la arteria brachial y me voy a disponer a utilizar los materiales. Vamos a utilizar el tensiómetro anahiroide y un estetoscopio. Una vez localizado mis pulsos de la arteria radial y la brachial, voy a colocar tres traveses de dedo por encima de la localización de la arteria humeral profunda. El brazalete, esta porción del tensiómetro, o también denominado manguito del tensiómetro, debe estar localizado, como ya les había mencionado, tres traveses de dedo por encima, por encima del lugar donde han localizado el pulso de la arteria humeral profunda. Fíjense, tiene una pequeña señal donde dice, arteria está prácticamente señalando el lugar donde he localizado la arteria humeral profunda. Voy a asegurar el brazalete o manguito del tensiómetro. Voy a colocar esta porción del tensiómetro que se llama manómetro en el lugar que sea mucho más visible para mí, que soy el médico o examinador. Podría colocarlo, si me encuentro frente al paciente, en la misma ropa del paciente. Podría colocar en la superficie, en la mesa, o en algunas oportunidades pedirle al mismo paciente que la sostenga para que yo pueda visualizar. Es importante que la persona que tiene que visualizar de forma correcta sea el médico. Y con la mano derecha voy a agarrar la perilla insufladora. La forma correcta de agarrar la perilla insufladora es con la mano derecha. De esta manera, tanto el dedo índice como el dedo pulgar van a asegurar la válvula hacia arriba para que ésta esté cerrada y nos permita ingresar el aire para que aumente la presión en el tensiómetro. Voy a utilizar mi estetoscopio y voy a colocar la membrana diafragmática justo en el lugar donde he localizado el pulso de la arteria brachial o humeral profunda. De preferencia, ésta tiene que encontrarse libre, sobre todo cuando se trata de este tipo de estetoscopios. Existen estetoscopios más planos, donde no tiene esta parte de la campanilla, que esa sí se puede introducir por debajo del brazalete. Pero ésta no es recomendable puesto que puede provocarle mayor dolor o dolor o mayor compresión y podemos alterar de cierta manera la presión arterial. Colocamos ahí, primeramente voy a verificar si estoy en el lado correcto. Estamos en el lado correcto, coloco en el lugar donde he verificado o he encontrado el pulso de la arteria brachial y voy a empezar a insuflar. Necesariamente tengo que estar ya con los auriculares colocados. Es un poquito incómodo hablar con los oídos tapados, pero voy a hacer el máximo esfuerzo. Y voy a empezar a insuflar. Vamos a colocar el manómetro en la otra mano para que ustedes puedan observar a ese nivel. Y cierro la válvula y empiezo a insuflar. ¿Hasta cuánto voy a insuflar? Tengo que insuflar hasta que la presión provoque la desaparición del pulso de la arteria radial. Es importante primero localizar nuevamente el pulso de la arteria radial y empezar a insuflar. Verificando siempre que el pulso de la arteria radial continúe. Continúa latiendo. Continúa. Y ha desaparecido. Una vez que haya desaparecido, aumento una insuflación más. ¿Sí? E inmediatamente voy a empezar la deflación. Voy a empezar suavemente a liberar el aire. Vean ustedes cómo va cayendo la agujita del manómetro. Y en el momento que escuchen el primer latido es la presión máxima o sistólica. Y el último latido que vayan a escuchar es la presión diastólica. Normalmente no se debe controlar dos veces repetidas en el mismo brazo. Pero para que ustedes puedan observar, yo voy a volver a insuflar. Para que ustedes vean cómo oscila, se mueve la agujita del manómetro. Cuando empieza a percibir. La presión arterial. La máxima en 90 milímetros de mercurio. Y la mínima para mi paciente, 60 milímetros de mercurio. Eso es lo que he percibido. Una pequeña recomendación que vale la pena realizar. Es que muchas veces, algunos de ustedes, se basa sobre todo en el oscilamiento de la agujita. En el movimiento de oscilación de la aguja. Ustedes van a ver que una vez que se insufla, normalmente llegamos hasta 160, 180 milímetros de mercurio. Y cuando empezamos la deflación, la agujita empieza a caer. Empieza a caer. Y en el momento que vas a percibir la presión máxima o sistólica, empieza a oscilar. Simplemente que aquí hay que tomar en cuenta que la primera oscilación que ustedes puedan observar, casi nunca es siempre la presión máxima o sistólica. Generalmente es como un aviso que nos está diciendo que tenemos que estar atentos porque próximamente va a aparecer el primer latido que obviamente va a ser registrado como la presión máxima o sistólica. De ahí van a aparecer una sucesión de latidos. Y el último latido que vayan a escuchar es la presión mínima o diastólica. Gracias por ver el video.